Mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un día más al canal, un lunes más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estéis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Anton Sándor Lavey, que nació en Chicago, en Illinois, en 1930. Su padre era pastor y el verdadero nombre de Anton Sándor Lavey era en realidad Howard Stanton Lavey. Lavey enseguida se interesó por la música, sus padres lo apoyaron y empezó a tocar en garitos por la noche. ¿Qué ocurría? Su padre era pastor, su familia era muy creyente y él empezó a ver con 16 años lo que ocurría, la hipocresía que había entre los creyentes y lo que no se sostenía de la religión cristiana. Por ejemplo, él veía que por las noches los hombres acudían a esos garitos y estaban casados y pues engañaban a sus mujeres pues con prostitutas o con mujeres que no eran prostitutas que estaban allí en esos garitos. Después, Anton los veía que iban a la iglesia el domingo, se arrepentían, se daban golpes en el pecho, tenían muchísimo complejo de culpa, se les perdonaba y en cuanto acababa la misa al día siguiente estaban otra vez en las mismas. Entonces, esta hipocresía consiguió que fuera perdiendo la fe en la religión cristiana. Él empezó a sentir que los principios de la religión cristiana, incluso los votos de castidad, cuando digo religión cristiana estoy hablando de todas las ramas del cristianismo, pues eran imposibles de seguir. Sobre todo porque el ser humano, pues él dice que es un animal y que, como todos los que nos rodean, y que intentar reprimir los instintos básicos de las personas, como son la necesidad de aparearse, pues no es imposible así seguir una religión que tienes que seguir esas normas para conseguir salvar tu alma. Entonces, la veía empezó a darse cuenta de que desde luego la religión cristiana no era para él. Se mudó a San Francisco y empezó a ser una gran celebridad, porque empezó a hacer investigaciones paranormales, porque seguía con los conciertos de música, y además empezó a acudir a reuniones donde se hacían sus propios ritos ocultistas. Entre los amigos que lo rodeaban empezaron a decirle que, con las ideas que tenía, él tenía las bases para crear una nueva religión, y así es como empezó el satanismo. Así que en su casa en San Francisco, fundó la primera iglesia satánica, que era su propia casa, la pintó toda de negro. De hecho, se le conoce como la iglesia negra. Y a las iglesias satánicas, pues se las llama grutas, cavernas. A raíz de la primera iglesia satánica, empezaron a crearse más grutas y cavernas. Tuvo problemas con la policía, un día fueron a buscarlo a su casa, bajo la acusación de haber querido matar a Ted Kennedy. Del partido demócrata. La Bey dijo que eso no era cierto, que era un complot de las iglesias cristianas para hundirlo. Evidentemente, imaginaros en aquella época, pues que de repente nazca la primera iglesia dedicada a Satán. Muchas, muchas personas, incluso hoy en día que se hacen manifestaciones contra los satanistas, pues, estaban en contra y, por lo visto, idearon este complot para derribar a la Bey. Los agentes testificaron que realmente lo que la iglesia de la Bey, la iglesia satanista, predicaba era el satanismo, pero que se centraba en progresar en la vida, en tener dinero, que era con fines económicos. Entonces, no le ocurrió nada a la Bey. La Bey murió en 1997 de un edema pulmonar y durante su enfermedad, pues, al final tuvo que ser ingresado en un hospital católico porque era el que estaba más cerca de su casa, era el que le tocaba. Esta es la vida de este autor. Nos vamos con la obra que traigo suya. Traigo la Biblia satánica, como no podía ser de otra forma, que lo que nos enseña es que Satán, lejos de ser el ángel caído, es un ser de luz, significa la iluminación y que nos enseña el amor propio, es un símbolo de libertad, de sabiduría y de amabilidad. Y lo que nos habla es de los ritos satánicos y de su filosofía en esta vida. Bueno, pues sé que muchos no llevan esto de que al enemigo ni agua, que no quieren acercarse a este tipo de religiones, no quieren saber nada de ellos. Y el problema de no saber es que al final te crees muchas mentiras. Seguro, seguro que todos los que estáis viendo este libro, en un momento, en algún momento de vuestra vida, si no, ya lo veréis, porque esto le pasa a todo el mundo, habéis sido víctimas de alguien que ha ido contra vosotros y ha levantado falacias, ha levantado mentiras. A mí me ha pasado. Y el problema está en que muchas veces todo el mundo cree esas mentiras. Nadie intenta acercarse a hablar contigo, a escuchar tu versión. Directamente te han atacado. Tras ver muchísimas veces películas con misas negras, los satánicos... Es que tengo una obra ahí, entonces vamos a tener que soportar un poco el ruido. Todas las protestas que se han hecho contra la iglesia de Satán, al final he decidido, como digo, comprarme la Biblia satánica y leerla. A ver qué decía. ¿Y qué es lo que me ha parecido? Pues a ver, lo que me ha parecido es que... Este libro se escribió en 1960, en los años 60, y fue revolucionario en su momento. Hoy en día muchas de las cosas que hice son de sentido común. Es decir, en los años 60, y hasta hace muy poquito, la homosexualidad era un tabú, la transexualidad era un tabú, ciertas prácticas sexuales como el masoquismo, el sadomasoquismo, era un tabú, otras prácticas sexuales también eran tabúes. Entonces, claro, cuando esta Biblia te dice que mientras no hagas daño todo está permitido, y mientras no hagas daño y haya un consenso entre todas las partes, todo está permitido, pues claro, eso en aquella época a la gente le estalló la cabeza. Claro que sí, esto era lo maligno personificado. Entonces, hoy en día, esto que se dice yo creo que es de sentido común. En su momento fue muy subversivo, hoy ya no. Bueno, ¿qué es lo que también he visto? Pues que a pesar de que critica mucho la hipocresía cristiana, es también muy hipócrita, tiene muchísima hipocresía también. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que dice, deja muy claro que están en contra, está prohibida, hay prácticas que sí están prohibidas dentro del satanismo. Según la Biblia satánica de la Bey, que es la pederastia o pedofilia, y la zoofilia. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay un consentimiento. Los bebés y los animales no pueden acceder o no acceder a lo que le están proponiendo porque no saben de qué se trata. Entonces, estos dos puntos están prohibidos. Pero, a pesar de que dice todo esto de que las relaciones sexuales tienen que ser consentidas, también te vienen conjuros pues para que sometas la voluntad de alguien y acceda a tus deseos. Con lo cual, eso es una hipocresía. Si todo debe ser consentido, tú no puedes poner en un libro ciertos conjuros, los creas o no los creas, para doblegar la voluntad de una persona porque entonces eso ya no es consentido. Después, otra hipocresía, dice que no creen en Satán. Realmente, si no creen en Dios, no pueden creer en Satán. Si creen en Satán, tienen que creer en Dios. Lo que sí creen es en el simbolismo, lo que simboliza Satán como libertad, cómo tomar tus propias decisiones. ¿Por qué digo que esto es una hipocresía? Pues muy fácil. Porque después, en los ritos, te vienen ritos de cómo convocar a Satán. Si tú no crees en Satán, esos ritos están sobrando. Entonces, veo cosas que son incongruentes con lo que la ve y pensaba. Entonces, ¿qué es lo que predica? Pues predica la libertad sexual, el amor propio, ser quien uno es sin sentir miedo ni avergonzarse, sin sentir culpabilidad. Que eso es precisamente el problema de todas las religiones judeocristianas. Que es que el creyente, o quien no es creyente, pero se ha criado con estas doctrinas, pues tiene un sentido de culpabilidad por todo impresionante. Y es que este sentimiento de culpabilidad no te deja avanzar en la vida. Critica al cristianismo que se ha impuesto a base, y se sigue imponiendo a base de miedo y terror con los castigos, tanto físicos aquí en la Tierra en época de la Inquisición, como posteriormente una vez que mueras. Es decir, como si no tuviéramos suficiente con vivir los problemas que hay en esta vida, y más a día de hoy con todo lo que hay liado en todo el mundo, encima yo me tengo que preocupar por lo que vaya a venir luego. Y me van a juzgar, aparte de lo que he pasado aquí, cada uno con sus problemas y sus... Encima nos van a juzgar más allá. Es que, la verdad, te paras a pensarlo y es que no... Es complicado, es complicado seguir hoy en día una religión así. ¿Por qué no voy a seguir jamás ninguna religión satanista? Digo ninguna porque después seguramente, igual que pasó con el cristianismo, saldrían muchísimas... Muchísimas ramas, esto ya tendría que investigar más, del satanismo. Y según la persona, pues lo llevará de una manera o lo llevará de otra. También. Entonces, ¿por qué jamás seguiría ninguna rama del satanismo? ¿Por qué no me atrae? Pues porque va en contra de todo lo que yo creo. Y no estoy hablando ahora de religión, estoy hablando de sentido común también, creo, y de... Y de ética y moral. No me gusta porque es muy capitalista. Es súper capitalista, es... Es muy egoísta, que en cierto punto, en cierta medida, sí es bueno ser un poquito egoísta, pero no tanto. Porque todo va enfocado a... Me da la sensación a mí, ¿eh? A seguir avanzando en la vida, a subir escalafones, es decir, a ser un trepa, a conseguir todas tus metas, eso está bien. Pero creo también que deja entrever que no importa cómo, aunque sea pisando cabezas, eso no me gusta. Tampoco me gusta el ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que tenemos también que tener una ética y una moral. Esto a mí del ojo por ojo, diente por diente, y además literal, no me gusta. Porque al final la violencia engendra violencia. Y así estoy de acuerdo en cierta parte con esto, que lo he dicho muchas veces, por ejemplo, cuando alguien te hace algo malo, si no hay un perdón, si no existe un perdón por la otra parte y espíritu de enmienda, no puedes perdonar. Puedes intentar estar más o menos en paz, alejarte de esas personas y estar en paz contigo misma, pero no puedes perdonar porque primero tiene que haber un perdón y un espíritu de enmienda. A mí de nada me sirve que me hagan algo, me vengan a pedir perdón y luego lo vuelvan a hacer. Igual de mal, igual o incluso peor. Pero eso de poner la otra mejilla, que aquí lo dice, no pongas la otra mejilla, yo estoy de acuerdo. No pongas la otra mejilla, ¿por qué tengo que...? ¿Por qué? Si tú me haces algo mal y luego vienes a pedirme un favor, ¿por qué te lo tengo que hacer? No. En eso sí estoy de acuerdo. En lo del ojo por ojo, diente por diente, en el sentido más estricto como lo pone aquí, en eso no estoy de acuerdo. Creo que la violencia, como digo, engendra más violencia y demasiado están los ánimos ahora mismo como para llevar esto a la práctica. Además, se ha visto, cuando hay una acción, hay una consecuencia, pero generalmente la consecuencia, si se hace al mismo nivel que la acción cometida, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, eso de poner la otra mejilla no, pero tampoco la violencia. También, a ver, este libro se escribió en los años 60. ¿Qué pasa? Que hay micromachismos. En micromachismos algunos se entienden porque, por ejemplo, la sexualidad de la mujer ha sido siempre otro tabú, con lo cual aquí no se reconoce, por ejemplo, que una mujer pueda ser masoquista o que le puedan gustar ciertas prácticas, no lo reconoce. Generalmente, habla para el hombre. De hecho, la mujer, el micromachismo más gordo que he visto es que la llama a la mujer el receptor pasivo, es decir, ni siquiera puede tener, ni siquiera contempla la posibilidad de que la mujer pueda, que la mujer pueda gustarle llevar el rol activo. Y después, también en los rituales, si la mujer acepta, tiene que ser consensuado y la mujer tiene que aceptar, suele ser el altar. El cuerpo de la mujer desnudo es el altar. ¿Y por qué no el del hombre? Entonces, hay cosas que tampoco me gustan, pero que hay que entender cuándo fue escrito este libro. Aborrece los ritos de cualquier religión porque cree que son hipócritas, pero él mismo hace ritos que, como he comentado antes, son muy hipócritas, con lo cual hay otra hipocresía ahí. Y volviendo al ojo por ojo y diente por diente, a ver, cuando hay un ojo por ojo y diente por diente hay un espíritu de venganza, no eres libre. Estás pensando en cómo vengarte, cuando la máxima de la iglesia satanista es la libertad. La libertad no es solamente ser libre, no ser esclavo, no. La libertad también consiste en tus propios sentimientos, en controlarlos. Consiste en no dejarte llevar por el odio, en no dejarte llevar por la venganza. Si tú estás planeando una venganza, tú no eres libre. Si estás pensando continuamente en esa persona que te hizo daño, tú no eres libre. Y es que al final estás gastando más energía en vengarte con todos los ritos que aparecen aquí que hay que llevarlos a cabo. Gastas muchísima más energía en vengarte que en realmente vivir tu vida. Entonces, la de aquí el poder del amor lo denosta muchísimo, no cree en él. Yo creo que es mucho más lento, es muy lento, pero al final es el más efectivo. Y aquí quizás estoy cayendo en el buenismo o en la ingenuidad, pero realmente no creo que la violencia nos haga un favor ni social ni personalmente. En definitiva, ni tan luminoso ni tan oscuro. Tiene cosas buenas que pueden aprovecharse de esas enseñanzas y otras que sería mejor que se revisaran en los tiempos que corren. Entonces, bueno, que no vais a quedar malditos si lo leéis, no vais... dice cosas, muchas cosas que es de sentido común que en los años 60 pues estaban perseguidas, pero que a día de hoy tampoco es para tanto. Nos vamos con las curiosidades. ¿Cómo curiosidades? Pues Lavey utiliza este libro para echar por tierra todas las mentiras que se han dicho contra la religión satánica, que hacen ritos con niños, esto es mentira, y es un libro que se ha prohibido en bibliotecas, prisiones y escuelas e institutos. Se le ha acusado de plagio y también se le acusa de que escribió la Biblia satánica para aprovechar el éxito que tuvo una película de terror de 1968, el hijo de Rosemary. Ha tenido 30 ediciones y nunca se ha agotado. El contenido principal no ha cambiado a lo largo de todas las ediciones y ha vendido más de un millón de ejemplares desde que se publicó. Se ha traducido al danés, al sueco, al alemán, al finlandés y al español. Se la considera que realmente la escribió para ganar dinero, como es lógico, y ha habido muchas organizaciones y personas que la han condenado porque creen que tienen contenido peligroso. Tom Harpur, director de cine, ha condenado el libro como blasfemo y lo ha acusado también de crear reacciones violentas, sobre todo entre los jóvenes, que son más impresionables. Muchos han dicho que el encontrar a un joven con una Biblia satánica puede ser indicio de que tiene problemas psicológicos y emocionales. Hubo un tal Rob Tucker que animaba a los padres a buscar la Biblia satánica en la habitación de sus hijos porque había que cortar esto de raíz y les decía que encontrar esto en la habitación de los niños es como encontrar drogas. Cuando he dicho que se ha intentado prohibir los libros, la Biblia satánica en bibliotecas y colegios, es que se ha intentado. Lo que pasa es que ante los tribunales siempre han perdido los juicios. Donde sí fue prohibido el libro fue en Sudáfrica entre los años 1973 y 1993. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación la Biblia satánica y nada del otro mundo. ¿De acuerdo? Nos vemos aquí el lunes. Por favor, no olvidéis dejad el like antes de iros, suscribíos que es gratuito, dadle a la campanita para estar avisado de todo lo que voy subiendo, sed muy felices y leed todo lo que podáis. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!